mis amigas y amigos muy pero muy buena tarde a todos vean hoy vamos a empezar en un total en un total diferente y en un lugar totalmente diferente empezamos aquí con esta belleza que me acabo de encontrar vean este espejo todavía tiene el plastiquito puesto se me hizo bella esta es de 11 dólares solamente y vean estas mesitas también de vidrio mis amigas están divinas 60 dólares por esta vean este en redondito nunca les enseño mercancía de esta porque pues ya ven no no la podemos llevar pero creo que esta es de 35 dólares se las voy a enseñar porque sí nada más porque si en doradita la tienen por 50 dólares vean todas las hermosuras que tienen y que les puede ofrecer ross pero ya ven que ahorita no podemos hacer envíos de este tipo de cosas esta bella silla creo que el precio lo va a tener en la parte de abajo a ver déjenme asomó que lo encontré vean es de 99 99 100 dólares por esta hermosura de silla este parece como un caracol creo que es una camita para un gatito un perrito muy pequeñito si bien que hermosa es de 20 dólares esta tiene sus agarraderas aquí bueno si no es camita para perrito o para algo ya le hicimos camita para para ellos aquí este mueblecito que está aquí de solamente 120 dólares el azulito está bello este creo que no me animaría a comprarlo porque como pueden ver ya se mira y como que es un poquito manchadito otra mesita con sus espejitos por 90 dólares y aquí tienen este para poner no sé unas toallitas hasta para la cocina verdad para poner unas cuantas verduritas de o frutas ya ven que a mí me cae gordo comer fruta helada 40 dólares por esta y mi esposo estamos al revés él toda su fruta tiene que estar fría la mía tiene que estar a temperatura normal en estas mesitas aquí se pueden poner unas macetitas muy bellas estas son de 50 dólares y aquí tenemos este que tiene varios cajoncitos solamente de 50 dólares otro de 50 también esta mesita también se me hizo hermosa de 35 dólares se bajó el precio para la parte de abajo vean esta hermosa sillita mis amigas 110 dólares es lo que nos están pidiendo por ella está lleno de mercancía hermosa y este pulpo no 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 vamos para ella nada más el pulpo no no que tienen aquí 80 dólares es lo que nos están pidiendo por él quién hace estas cosas mis amigas tiene hasta caracoles le falta uno ahí pero de todas maneras se puede tapar con algo ya en qué bello a mí me encanta todo lo que es del mar está hermoso la imaginación de las personas verdad 80 por esta silla que se la figura como una silla de la cenicienta y vean otra y creo que está no es la misma cosa pensé que era un poquito diferente y tenemos otros para acomodar cositas no sé maquillaje es algo así 60 dólares por este el mismo que les acabo de enseñar tienen varios de ellos y vean este ramito mis amigas están hermosos todos esos colores 18 dólares por este este es solamente 9 y 7 por este aquí tienen 10 pies de lucecitas para sus jardines mis amigas por solamente 10 dólares más estas creo que son solares vean que hermosas de solamente 10 dólares también y aquí tienen estas solamente 15 dólares y 10 dólares por estas para decorar su jardín luces solares que se miran hermosas vean nada más está 13 dólares por ella esto es lo que me encanta venir a estas secciones y nada más deleitar mis ojitos 10 dólares por esta y aquí tenemos una por 14 dólares y vean como estas van a colgar se puede colgar la plantita y cuelgan hacia abajo por 10 dólares ni modo que hacia arriba verdad hay mayita qué belleza mis amigas hermosuras que tienen aquí vean este para poner una plantita como nos enseña ahí por solamente 11 dolaritos vean todo esto me quisiera llevar todo y quisiera poderles ofrecer un poquito de todo lo que tenemos aquí esto es de 33 dólares pero vean lo grande que es y este es de 40 dólares estos relojitos que están más bien esta florecita también está hermosa 15 dólares es lo que están a veces de la parte trasera aquí está el precio de esta 23 dólares es lo que están pidiendo por ella su reloj por 10 y aquí tenemos esta hermosura de solamente 28 dólares ok en artículos de casa está esto vean un livianita mis amigas 9 dólares por ella se le puede poner una velita aquí en la parte de arriba y aquí está la señora de la caja de cerillos si recuerdan que venía en las cajas de cerillos no me acuerdo si era en méxico o aquí pero aquí está por 9 dólares quinquiti no sea a ver estos elefantitos bellísimos vean nada más que hermosura y es de 14 dólares se acuerdan que les enseñó una perita así el otro día pues aquí está la manzana en blanco por 9 dólares cuánta hermosura tienen aquí y estos este es de 7 luego tienen uno más grandecito aquí adentro por 9 vean me encanta la decoración en doradito que tiene ahí vamos a ponerlo dónde lo pongo pues para poder enseñarles este es de 12 dolaritos está bien por el set completo mis amigas no sale caro estas algas marinas en negro de solamente 25 dólares y vean el pulpito hace unos días andamos buscando decoraciones de mar en dorado y aquí llegaron solamente 8 dólares por esta otro para poner una velita por 6 dólares a poco nos les encanta mirar todo esto 11 por esto digan ustedes pero a mí me fascina mis amigas 10 por esto y el caballito de mar en plateadito por solamente 9 dólares ok las últimas cositas que vamos a mirar y nos vamos vean otro en doradito esta ancla de 16 dólares tienen dos de ellas y vean esta esta doña cobra así que si deben no se la lleven a su casa porque ya les va a andar ay maguita que chistes tan malos ya mejor me voy a callar vamos a mirar toallitas vean estas bellezas en un lila por 8 dólares las tienen también en rosadito con dorado esas tienen labiecitos y son de 8 dólares también es toalla de tamaño regular ok vean también tienen las de mano para hacer juego con estas que bonitas 8 dólares por estas y son dos toallitas y las tienen también así para hacer el juego con las rosaditas que bonitas mis amigas me muero por llevármelas todas nada más que la verdad no puedo tener tanta mercancía ahí en diferentes colores está muy colorido el día de hoy todo esta es DKNY en amarillo ya las hemos mirado parece que estas en un red house súper baratas de 8 dólares y aquí tienen estas a ver vamos a mirar la pequeñita el diseñito que tiene como para una muchachita verdad vean que bella esta es de solamente 1.99 y dice que son 100% algodón aquí tienen la toalla grande vean aquí tienen otras de la marca DKNY por solamente 8 dólares y tienen bastantes wow vean nunca había mirado a paquetes de toallitas lacoste son de 10 dólares y parece que son dos toallas las tienen en un azul royal blue así o un navy blue vean que bonitas pero son las que tienen el cocodrilo chiquito creo que van a ser para hacer juego con estas que también son del cocodrilo pequeño así que a ustedes les gustan los cocodrilones la verdad por eso es que nunca les enseño estas porque no se las llevan las quieren así aquí hay más paquetes de toallas todo el set 20 dólares hermosuras bueno mis amigas creo que aquí les dejo este video nos vemos las miro hasta la próxima que el eterno me las bendiga besitos a todas adiós a a a a a a a